Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a www.catamarkasnoticia.com.ar Compartimos con ustedes los títulos más importantes para este día en Catamarca. La justicia anuló la intervención al PJ. La jueza María Servini de Cubría anuló la intervención del Partido Justicialista de Catamarca al dar curso favorable a los planteos realizados por distintas líneas partidarias que consideraban irregular la designación del interventor Jerónimo Vargas Añase. La magistrada sostuvo en el fallo que la decisión del Consejo Nacional del Partido de intervenir el PJ se hizo sin el quórum necesario. Anoche se realizó un acto en la sede local encabezado por los dirigentes y legisladores nacionales Luis Barrio Nuevo y Ramón Sadi. En la dulce espera. Catamarca S Noticia nuevamente intentó mantener un diálogo con el gobernador de la provincia y una vez más se puso claramente de manifiesto la negativa terminante del primer mandatario a responder a nuestro medio. De todas maneras, el subsecretario de Información Pública, Horacio Bucar, quien tampoco quiso responder consulta alguna, se comprometió a recibir al equipo periodístico en sus oficinas. Murió una niña con sospechas de gripe A. La información fue confirmada por médicos del Hospital de Niños, Eva Perón e integrantes del COE Influenza. La menor, oriunda de Ciambalá, presentaba un cuadro encefálico y respiratorio y es la primera muerte de un menor en Catamarca con sospechas de gripe A.